Estaba comprometido con ese torneo, claro, lo hizo por pura pasión, porque eso es lo que hay en la casa de la dinastía, pasión por los fighting games y mucha pasión por Mortal Kombat. A lo mejor ustedes no han tenido la fortuna como la de un servidor de venir a la casa del chef de Gumi de Mike, pero está plagada de trofeos, trofeos de Mortal Kombat en específico. La pasión por el combate mortal es evidente por parte de los miembros de la dinastía. Qué bonito traje Traigeras esta noche y se enfrenta a este Liu Kang, que este es de los trajes más inspirados en Bruce Lee, ¿no? Totalmente de acuerdo, pues, con todo ese atuendo. Sí, ya se puede jugar. Entonces, bueno, vámonos, me parece que ya están. No, era así, no. Ahí Scorpion no va a jugar, por así decirlo, digamos, no se la va a jugar, no va a arriesgar con un personaje pocket. Se va a ir por su main, se va a ir muy seguramente por Jacqueline Briggs y Gumi se va a mantener con Geras, pero bueno, nada más para seguir. Sí, ya estamos avanzando, ya estamos entrando en lo último del torneo. De hecho, ya estamos a punto de entrar a top 8, ¿eh? Sí. No, de hecho, prácticamente ya estamos en top 8 de winners. Top 8 de winners ya tenemos a los primeros dos. Top 4. Top 4, pero bueno, ya con los losers, nada más nos faltan dos tiros. No, ya estamos en top 8, sí, estoy bien estúpido. El primer tiro fue Akira Hapo en contra de Fitos, avanza Akira Hapo, elimina a Fitos. Chopazo ya habrá cadáver, el que quede de ellos pues quedará en séptima posición y el otro pues seguirá con opciones. Así es, así que ya estamos en la recta final de este Fitorneo, que es un combate... Un personaje muy lento, es un tanque, por así decirlo, Geras, mientras Jackie Bridge es un personaje muy, muy rápido. Que tiene una movilidad aérea y también terrestre muy buena. Ahora, digo, al final de cuentas los dos tienen que acercarse, los dos tienen herramientas suficientes para evitar el zoneo y bueno, ya de cerca pues tanto brinco y salto no hacen la diferencia. Así que vamos a ver cómo Gumi se arregla para salir de esta presión. Ya lo están quemando con ese combustible azul, no sé de qué carajos sean esas labas. Es como plasma, no, yo quiero pensar que es como plasma. ¡Oh! Tremendo Super Gear Punch. Buena defensa perfecta por parte de Gumi, pero bueno, al no tener recurso ofensivo pues no lo puede convertir en castigo. Se viene la entrada por parte de Gumi, excelente escape de Ice Scorpion para evitar el daño, pero este no lo va a evitar absolutamente nadie. Gumi tendrá que optimizar, ahí lo tenemos, lo deja sencillito para emparejar todo, pero le cede el Fatal Blow y podría ser el robo por parte de Ice Scorpion. Vamos a ver, viene desde el aire, aquí se acaba. Efectivamente, Ice Scorpion sabe perfectamente, Nubster, y es consejo para todos los jugadores. Si estás para ganar y tienes el Fatal Blow, asegura el robo. Claro, claro, no te esperes, ahora sí que ganar es ganar, es lo que yo siempre digo, ¿no? Ganar es ganar, no importa si ganas por un OTK o ganas por un golpecito o por chip damage, ganar es ganar. Si tienes los recursos, aprovechalos, para eso están, o sea, finalmente para eso son, ¿no? Oye, esa guadaña no es la de este juego que se volvió muy famoso, se me olvidó el nombre, de un güey que traía una cruz tatuada en el pecho. Dante's Inferno. Dante's Inferno. Pues se parece bastante, ¿no? Se parece bastante, aquí bueno, Ice Scorpion, uy, pues bueno, spinroneando a Gumi, cuidado, vamos a ver, se levanta con agarre. Vamos a ver si le alcanza porque tiene un déficit bastante negativo de vida, le hace una buena tech, Ice Scorpion para quitarse con este combo. Lo termina por fallar Ice Scorpion, bueno, raro verlo fallar tanto, pero bueno, final de cuentas sigue siendo humano. Ahí tiene la primera de las victorias y Ice Scorpion se va adelante en el marcador. Así es, y el segundo round fue muy, muy rápido, fue una, si fuera más grande el personaje diríamos una locomotora, fue como si te atropellara una modoy, ¿no? A lo mejor no duele tanto como que te atropelle un gran marquís, pero definitivamente la atropellada cuenta y Jackie Bridge hizo gala de esa velocidad que les comentábamos y pasó por encima de Geras, obviamente Gumi no está contento con eso y a punta de trancazos va a mantener a Jackie Bridge a raya porque tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho de donde mi querido Dumpster, cuidado, este setup que es en verdad asesino el fuego recibiendo chip damage por todos lados, fíjate, eso es algo de lo que, de las cosas que yo siento que en algún momento se tuvieron que haber balanceado tanto el ácido de Erron Black como el fuego de Jackie, duran demasiado tiempo. Duran demasiado tiempo, sí, sí, sí. También el de Kano, ¿no? Ah, el de Kano, totalmente. Sí, sí, digo, hay varias cosas que pudieron haber hecho, muchos dicen que debido a la pandemia, pero yo creo que la pandemia dio crecimiento a muchos canales de streaming, a muchos jugadores que pues tenían más tiempo libre porque pues las escuelas online no duraban, las clases de las escuelas no duraban tanto, entonces la gente se dedicó a jugar más, entonces creo que la pandemia dio mucha oportunidad a que los juegos crecieran, unos lo supieron hacer, Mortal Kombat creo que se durmió un poquito y dijo, bueno, pues es que ahorita no sé cuál fue la decisión ahí y pudieron haber hecho muchas cosas y al final se quedó en una gran posibilidad, ¿no? Sí, se quedó solamente en una promesa de mejora y pues bueno, digamos que eso ya estará quedando en el pasado, así como decías que ya estábamos en la recta final del torneo, pues bueno, también la recta final de Mortal Kombat 11, desde la confirmación del 12, pues ya está más que cartada, ya están ahí cuatro tipos ataviados en trajes cargando una cajita para llevárselo al ritmo de una canción, ahí Gumi decide gastarse el Fatal Blow para tratar de regresar, lo usa ahí como medida precautoria, le alcanza ahí para llevar al 60% de la vida a Ice Scorpion, pero uy, con esta confirmación Ice Scorpion se nos va adelante 2 a 0. 2 a 0 en contra de Gumi que se había visto muy dominante en contra de sus otros adversarios, ahorita pues la velocidad de Jackie es lo que yo les decía, o sea, puede mantener la distancia, de alguna manera al estar saltando tanto no es presa de esas arenas de Geras que le ayudan a cerrar cuartel en contra de otros jugadores, ya que Bish al estar tanto tiempo en el aire le es difícil confirmar esa herramienta que tiene Geras y bueno, aquí se ve un poquito de eso, no ha podido conectar ninguno de esos Flawless Blocks que habíamos visto tan perfectamente ejecutados y ahorita está recibiendo pues chip damage y castigo por todos lados. Sí, no, lo que pasa es que el asedio ofensivo de Jackie es tan insistente, es tan marcado que bueno, te falla un Flawless Blocks y te llevas tremendo coco, además la capacidad de Jackie de hacerte daño sin levantarte, negándote la opción del breakaway, pues bueno, la hace todavía más peligrosa, rapidísimo este round para Ice Scorpion en el tercer match y ya estamos en match point. Es que es eso lo que yo te decía, ¿no? O sea, el breakaway, pues, o sea, de verdad que no creo que sea una buena herramienta, porque como dices, mientras te mantengan en el suelo no puedes hacer breakaway, entonces te cortan, te niegan. Una opción defensiva, la mecánica defensiva del juego y hay personajes que lo aprovechan bastante bien. Claro. Porque yo entiendo que Mortal Kombat desde el 3 incluso, o sea, la opción es el juggle y copos en el aire, pero pues cuando hay personajes que ignoran el juggle y te pueden hacer copos en el piso, no, bueno, Ice Scorpion, impresionante, speedruné a Guminos, lo manda Losers, continúa avanzando, esto se queda 3 a 0 a favor de Ice Scorpion y la siguiente llave tenemos a Mikelou en contra de Adriano.